Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, Jesucristo el Justo intercede por nosotros ante el Padre. Reconozcamos pues que somos pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tributenle honores a su nombre. Ofrezcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a alguno de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Isaías, al terminar el pasaje que leímos en el día de hoy, nos dice que Dios le reveló estas palabras. No hay Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Y en el Evangelio, Jesús nos clarifica esto. Y nos dice que tenemos que darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y esto lo dice después de ver una moneda. En estos tiempos, hemos cambiado las cosas. Y lo que es de Dios, se lo damos al César, y lo que es del César, nos lo metemos en el bolsillo. Le quitamos tiempo a Dios, porque no hay tiempo. Tenemos que trabajar para tener dinero, es decir, lo del César. Nosotros hacemos todo lo posible para que nuestras cuentas bancarias crezcan, y muchas veces dejamos a un lado la verdad. La verdadera riqueza que es Jesús. Hemos cambiado de Dios. Hemos puesto al dinero como un Dios, al cual le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Un Dios con pies de barros, porque las cosas materiales como vienen se van, y como se van, vienen. Hay una sola persona que es eterna, que se llama Jesús, y ese es nuestro tesoro. Yo los invito, ustedes hoy, a que se pregunten, ¿cuánto tiempo de su tiempo le están dedicando a las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo le están quitando a ustedes a las cosas de Dios, para dedicárselas al Dios dinero, o para dedicársela al trabajo? Y no estoy diciendo que no trabajen, porque el que no trabaja, no come. Pero sí, poner las cosas en su balanza. Porque hemos venido a este mundo a una cosa, no a ser dinero, no a ser millonarios, según los criterios del mundo, sino que hemos venido a este mundo, y ese es el sentido de la existencia de todo ser humano, a tres cosas. Conocer, amar, y servir a Jesús. Repito, toda existencia humana está basada en esto, para poderse realizar como persona, en conocer, amar, y servir a Jesús. Si eso lo hacemos, todas nuestras otras relaciones, si eso lo hacemos, inclusive nuestras relaciones de trabajo, y con el trabajo, tendrán su verdadero sentido. Pero si no, estamos transponiendo lo más importante a un segundo lugar, y estamos poniendo otras cosas, o personas, que se convierten en el César, en el lugar de Dios. La invitación es clara en este domingo. La invitación es hacer hombres y mujeres de fe. Si eres católico, no solamente lo digas, muéstralo con tus obras, poniendo a Dios en el primer lugar, poniendo a Dios en el segundo lugar, poniendo a Dios en el tercer lugar, y si lo haces eso, y Él es el centro de tu vida, todas las otras cosas, y todos los otros amores y quereres, irán en el lugar justo, creciendo, y viviendo tú, en la fidelidad, y en la libertad de Jesús. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. y que sepamos que desde donde estemos, siempre hay el tiempo para dedicarle a Dios lo que es de Dios. Desde tu cama puedes ayudar tanto. Desde tu sitio, si estás en la cárcel, puedes ayudar tanto. Desde el lugar donde te encuentres muchas veces que no puedes salir, y quizás esta misa es la que estás viendo, hoy el Señor te está diciendo yo cuento contigo y puedes junto conmigo crear el gran tesoro. Y el gran tesoro es una humanidad unida, reconciliada, que conozca, ame, y sirva al Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, Amén. Con toda nuestra fe y confianza, le dirigimos en este domingo nuestras oraciones al Señor. Por la Iglesia, para que predique con alegría la verdad del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que gobiernan los países del mundo, para que descubran en el Evangelio el verdadero sentido del poder que es el servicio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están enfermos, encarcelados, o están pasando por algún momento de dificultad en sus vidas, para que descubran en el Evangelio una fuerza para seguir viviendo y luchando, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por cada uno de los que estamos aquí, para que el Señor nos bendiga, nos dé la salud y nos dé la perseverancia en su servicio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de amor y misericordia, escucha nuestras plegarias que ponemos delante de ti por intercesión de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo nuestro afán. Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo nuestro afán. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la fuerza y el trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos para que este sacrificio de ustedes y míos sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Osana Osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Santo eres Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor ven Señor Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Tomás su obispo auxiliar Peter todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Aleluya Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes pueden darse un gesto de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo eres tú Jesús eres tú eres tú en un trozo de pan y en un poco oremos que esta celebración eucarística nos comunique Señor nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañen siempre se pueden ir en paz demos gracias a Dios hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor hoy Señor te damos gracias gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor de tu amor ¡Gracias!